¿Me escuchas? ¡Hola! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Salud a la encom! ¡Alaikumussalam! ¡Wa rahmatullahi! ¡Mu barakaitihi! ¡Alaikumussalam! ¡Wa rahmatullahi! ¡Marjabando! ¡Marjabando! ¿Cómo se siente? Bueno, es momento de traducir porque no voy a poder entender absolutamente nada de lo que está diciendo la señorita Dudu. Traductor, 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 yes. ¿Cómo estuviste? ¿Quién fanz haluca? ¿Quién fanz haluca? ¿Quién fanz haluca? ¿Quién fanz haluca? ¿Cómo estás? ¿Quién fanz haluca? ¡Alhamdulillah! ¿Es normal si está nervioso? ¿Y el hombre conozco, alhamdulillah? Sí. Sí. ¿Qué? Repita, por favor. Repita. Dudu. Chicos, si le dijera la verdad que estoy nervioso, no sé por qué estoy nervioso. No la he visto en tres días. Es algo normal. ¿Cómo? Alhamdulillé. ¿Qué? Wait. Alhamdulillé. ¿Qué? Ahorita nos vamos a soltar, tranquilos. Yo también estoy nervioso porque estás nervioso, loco. Alabado sea Dios. Es una palabra que significa estoy bien. Alabado sea Dios. Es una palabra que significa estoy bien. Alhamdulillé. Sí. Alhamdulillé. ¿Qué? Ok, ok. Dicen, dicen. ¿Qué? ¿Qué? Alhamdulillé. 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 ¿Sí? Alhamdulillé. Alhamdulillé. ¿Quieres que traiga el traductor? ¿Quieres que traiga el traductor de carne y huevo? Alhamdulillé. Adiós. Alhamdulillé. Alhamdulillé. ¿Qué? Depende de si te estoy preguntando para poder unir a la Dino o no, o si quieres estar conmigo a solas, depende de ella, claro. Porque si fuera por mí, si lo traigo, no tengo problema. ¿Qué suministras? ¿Suministras? Amigos, son 15.000 personas estas horas, amigo, qué loca. No puedo creer, amigo, esto está afuera, esto está en otro mundo, esto es otro mundo, hermano, esto es nuevo para nosotros. Son las 3 de la madrugada, loco. ¿Qué te gusta? Digo una palabra y me funa, iba a decir tú, loco. ¿Qué dices tú? Oh, no, ¿ok? Que me gusta a mí. Ah, sí, sí, ah. Sí, ya sabes, ya sabes por qué me lo preguntas. Si no, 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 no. Ah, ya, ya. Obvio, por eso le dije, si ya sabes por qué me lo preguntan. Te pregunté, ¿te gustaría traer al traductor la mano y cuerpo o no? Depende de ti. Dudu. ¿Qué es un truco en la que ya dudu? Yes. Yes. ¿Yes o no yes? No, no, no. ¿Qué? Normal, normal. Ya sabe hablar. Ok, yo nervioso, tú tranquilo. Ok, estoy tratando de hacer lo posible para no estar nervioso. Y no debería estar nervioso porque... La lengua de ispanía te sube la lengua de francesa. Ok, ¿qué es? ¿Qué es? La actúa en la lengua de ispanía te sube la lengua de francesa. La actúa en la lengua de ispanía te sube la lengua de francesa. Ahora, voy a darles palabras que te sube la lengua de francesa. Ok. Tranquil. Tranquilo. En francesa, tranquilo, tranquilo. Ok. Normal, normal. 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 And wait. Tronco. Ah, que me sabe hablar. Dormir bien. Dormir bien. Yes, yes. Sí, sí. Dormir bien. Dormir bien. ¿Qué niño le puso en su descripción? ¿Qué puso? ¿Qué? Voy a traducir eso a lo que dice en su descripción. No sé lo que dice. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Se puso un choclete. Se puso un choclete tan lindo, hermano. Cada vez nos está agarrando un cariño más grande. Hay que proteger eso, hermano. Se puso un choclete. Dodo. Dodo. Shukran ha-silang. Muchas gracias. For what? Ki-u. Por aparecer en vida. Lidoguri hi fi hayati. Porque si no su gente lo va a entender mal Mejor le digo, ¿no? Le digo Chicos, ¿le digo? Sí Eres una gran amiga para mí Sí, si no la van a afunar No quiero que la afunen Sí Yo soy un amigo Yo soy un amigo Yo soy un amigo En el amigo Ok Ok Zeta llegó para su novela, Zeta. Zeta, ponte cómodo, por favor. Hoy día es la temporada 1, recién está comenzando la temporada 1, capítulo 7, capítulo 8, versículo 4. Solo soy un amigo, ¿verdad? Espera, espera. Traducir, buscar extensiones. ¿Qué es lo que se llama? ¿Cuál es el momento, por favor? Listen. ¿Cuál es el momento final? ¿Por qué puedes buscar así, hermano? Sí, sí. ¿Cuál es el momento, por favor? Sí, sí. Yo creo que es el momento. Por el momento, Silber, es porque podemos ser mejores amigos algún día. Chicos, ¿saben por qué digo esto? ¿Qué duela? Es que la van a afunar. He estado leyendo algunos comentarios y sienten mucho celos. Sus seguidores. Sí. 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 ¿Qué duela? ¿Qué duela? ¿Qué duela? ¿Qué duela? ¿Qué duela? Sí. ¿Qué duela? Siendo los MVP, ya saben, chicos. Solo trata de protegerla Trato de protegerla nada más ¿Por qué? Porque la gente Es que tienen que pensar Somos mejores amigos ahora Ok Porque Disparante ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Francés? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Ah, ¿por qué? Porque Quiero proteger ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Ah, ¿por qué? ¿Por qué le gusta ser amigo? Porque le quiero proteger Amigos, si yo de frente voy a A hacer como lo O sea, es ir tratando de mencionar algo Se van a ofender muchas personas Y la van a La van a tratar de De atacar No quiero eso Este opinión Fíj 경ve Y la van a acabar Dodo Y la van a acabar En fin de semana Dodo Y la van y el Zofys Just� A y así estoy hablando conmigo, estoy pensando en que estoy hablando y no sé cómo me entienden y estoy hablando de lo que está pasando y estoy hablando de lo que está pasando y estoy diciendo que no puedo cambiar el tema, ¿no? La gente está tratando de decir algo a su comunidad pero bueno, como nosotros no entendemos absolutamente nada de árabe pues no podemos procesar lo que acaba de decir pero tal vez unos de estos días pueda salir lo que está tratando de decir en los traductores, últimamente nos estamos volviendo bilingües a la hora de traducir ya nos estamos adecuando algunas palabras árabes ¿Protección de qué? ¿Protección de qué? Ay, me cago gente Es que si le digo de... Ay, ya me cago, weón Gente, ayúdenme, 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 ayúdenme Ayúdenme, chicos ¿Por qué? ¿Por qué? Perdí mi cabello Y perdí Y perdí ¿Qué haces tú? Sí, mentira No es mentira No es mentira No es mentira No es mentira, weón No es mentira ¿Hara que se agarró? ¡Hara que se agarró! ¿No me gusta acá? bueno el vídeo que tiene el vídeo debe salir acá debe salir acá perdí un la falta ser del tajadí no vuelvas a hacer esto ah No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Edison en el chat. No te preocupes. 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 En Tunisia. Ja te preocupes. Ja te preocupes. Ja te preocupes. Maasala. Jak licz eine Taa? Ja. 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 No, Canita, no, Canita, no, Canita, no, 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 Aslema la vez. Aslema la vez, Aslema la vez. Es, es mi amuleto de la suerte. Ennaja Sahrujadil. Yes. Sahrujadil. Madre, yo te loco. Amigos, no vuelvan a hacer eso, amigos. Es un tic nervioso. Sorry. Aslema la vez. Aslema la vez. Ay, sí, sí. ¿Qué es lo que se llama así? Tecvíte, chaval. Tecvíte, tecvíte. Miren tecvíte. Esas flores. ¿Qué? ¿Qué es lo que te ha enseñado? ¿Qué pasó? No, no tú, Habibi. ¿Por qué no puedo escuchar mi canción favorita? Escucha, escucha, escucha. No eres tú, mi amor, sino quien me regaló las flores, mi amor. ¿Tienes que escuchar mi canción? Sí. Oh, bien, bien, bien. Oh, bien, 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 bien. Oh, bien, bien, bien. No, 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 no. ¿Fuera? Music, music. Thank you. Dame más besos, chicos, dame más besos, dame más besos. No music, no music. Guay. Espero que seas feliz con tu amor. Buenas tardes a gallardo. Muély. Rápide. Luéles personas orgánicas más carotadas en mente. Buenas tardes. Fanny de in vitro acér imprimos. ¿Tú rido al te arrafa alay? Ahora voy a andar tranquilo, yo también te voy a andar. ¿Tú rido al te arrafa alay? ¿Quieres conocerlo? ¿Cómo? Ok. ¿Tú rido al te arrafa alay, habibi? ¿Sí? ¿Quieres conocer mi amor? ¿Sí? No, 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 gracias, no, no. Hombre volviera sin agua King. Dios. No, no, gracias Él está frente a mí Y lleva un vestido negro Hay gente Leo Amigo, van a traducir esto Ella va a la puta Ella no dice adiós Su gente no sabe lo que ha dicho Ok Sé feliz con él Él te ama 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 Habibi, este es mi amor Mi amor ¿Tú tú, Habibi? No Sorry, sorry, sorry Pero ella sí me lo puede decir, ¿no? Ella me lo dice en español, pero yo no puedo Claro, claro Y tampoco puede traducir Lo que está diciendo, claro Look Good, good, good Look, look ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!